En los últimos dos años, la India ha registrado muchas más muertes relacionadas con las selfies que en cualquier otro país del mundo. Estos son los hallazgos de un nuevo estudio realizado por académicos de la Universidad Carnegie Mellon y el Instituto de Información de Deji. El análisis titulado Me, Myself and My Kielfi concluyó que de 127 muertes relacionadas con las selfies, 76 muertes eran de la India, con lo que le convierte al país asiático en el más mortífero para los amantes de las autofotos. Un blog que detalla el estudio afirma que en los últimos dos años, Pakistán tuvo 9 muertes, Estados Unidos 8 y Rusia 6. Solo en el 2015, algunos de los indios murieron mientras posaban frente a un tren que se aproximaba, un barco que se inclinaba en un acantilado o en un barranco de más de 18 metros de altura. Por si fuera poco, un turista japonés murió intentando tomar una selfie en el Taj Mahal y acabó perdiendo la vida por las heridas fatales en su cabeza. Los investigadores analizaron miles de selfies publicadas en Twitter y encontraron que los hombres, respecto a las mujeres, eran más propensos a tomarse este tipo de fotos de forma peligrosa y arriesgada. Determinaron que el 13% fueron tomadas en lo que podría considerarse situaciones peligrosas y la mayoría de las víctimas eran menores de 24 años. La causa más común de muerte en todo el mundo fue caerse de un edificio o una montaña, ya que 29 muertes se debieron a accidentes que cumplían con esas variables. La segunda más común era del atropello por un tren responsable de 11 muertes. Esta tendencia se basa en la creencia de que la publicación de una fotografía en las vías de un tren junto a tu mejor amigo tiene un significado romántico y es un signo de amistad interminable, así señaló el estudio. La mayoría de las muertes de indios estaban relacionadas con el agua. Los autores esperan que este análisis sirva como una advertencia de los peligros al hacer este tipo de instantáneas y que inspiren a las empresas de tecnología a desarrollar un sistema que alerte a los fotógrafos si están en una zona de peligro. En los últimos meses, funcionarios de la India han tratado de poner medidas para abordar este nuevo fenómeno que afecta a la seguridad pública. El ministro de Turismo del país pidió a los gobiernos estatales que desarrollen zonas prohibidas para las selfies. El ministro de Turismo del país pidió a los gobiernos estatales que desarrollen zonas prohibidas para las selfies en las atracciones turísticas de todo el país, incluyendo el territorio de Mumbai, donde dos personas se ahogaron al ser arrastradas por el mar Arábico. Según los estudios publicados la semana pasada, la motivación de quienes se hacen selfies es coleccionar el mayor número de me gusta y comentarios en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!